¡Hola chicos! Hoy os traigo un haul de Bershka, pero aparte de eso, la idea principal de este vídeo va a ser de combinando un único pantalón con varios tops que ya sabéis que este tipo de vídeos me encanta hacerlos para enseñaros que bueno, con un único pantalón, que en este caso va a ser un vaquero así como ancho, cómodo, casual, muy sencillo pues podemos combinarlo con tops un poco más arreglados, de fiesta por así decirlo y para que veáis que para salir no hace falta realmente ir súper arreglada, que con algo así la verdad que podemos ir también bastante guapas así que ¡vamos allá! Bueno, pues os voy a enseñar primero lo que sería el vaquero, que ya sabéis que Bershka es de mis tiendas favoritas porque es de las pocas donde encuentro pantalones que se ajusten a mi cintura porque bueno, esta es una 32, una XS por cierto y bueno, como veis, es bastante sencillo el pantalón y también tiene pinta de ser súper cómodo porque antes estaban de moda lo que son los skinny, que la verdad que yo soy también de las que más usaba los skinny pero a lo mejor estos puede que sean más cómodos porque, no sé, no aprietan tanto por así decirlo y bueno, este ha costado 19,99 bueno, este es el primer top de color negro, así de tirantes es súper bonito la verdad, me encanta que tiene un montón de encajes por aquí arriba, por aquí abajo, por detrás también además por detrás tiene como una goma fruncida, como para que se adapte bien para cada uno a su espalda y luego me encanta la forma del escote y tal por delante es como de forma como de corset, por así decirlo, en forma de top la verdad me encanta este diseño y como me gustó tanto, decidí coger el mismo pero en otro color que también es un color súper especial, es precioso es como un color rosita, pero como salmón, no sé muy bien pero la verdad es súper bonito, bueno, es exactamente igual y me costaron los dos 19,99 ¡Gracias! 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 Aquí tengo otro de estos tos de tipo corset, la verdad que me han encantado y veo que están súper de moda Y bueno, este es de un color también súper bonito, es que es un morado, pero no sé, un morado precioso, me encanta Y bueno, este es como de tela así como de polipiel, la verdad me encanta Y además el cierre de detrás, este es de cremallera Y la verdad me parece también precioso y cuesta 13,99 ¡Gracias! Bueno, aquí tengo un top súper sencillo, pero que ya sabéis que a veces lo sencillo es lo que mejor queda Y bueno, es así de tirante, es básico, de un color la verdad súper bonito, es lo que más me ha llamado la atención Así como un azul eléctrico y bueno, de forma así rectangular, como de bandera Y además estos tops estaban súper baratos, o sea, vale 5,99 O sea, te puedes coger un montón en diferentes colores Y por eso yo cogí otro en este color, que no sé muy bien qué color es Es como un verde militar, combinado con dorado, no sé muy bien Pero la verdad me pareció bastante curioso porque no tengo ningún top de este color Así que vamos a ver cómo quedan puestos ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tengo por último este top de color rojo Mi color favorito, que no se note Y bueno, la verdad me pareció también súper bonito Es como, bueno, tiene así como unas rayas así por delante Como en forma así un poco también rectangular Lo más curioso fue los tirantes, que ahora mismo no sé muy bien cómo van Pero irán como así cruzados de alguna forma, no lo tengo muy claro Y este la verdad que estaba a oferta, a mitad de precio Valía 12,99 y me ha costado 6,49 Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo Ya habéis visto que como con un simple pantalón y simplemente un par de tops diferentes Podemos hacer un montón de looks súper bonitos para ir bien arregladas Y bueno chicos, ya sabéis que si os ha gustado no olvidéis dejarme un like y suscribiros ¡Muah!